Parador de bastantes penaltis. Fue bastante importante ese tío, como en los mundiales de Brasil. Vamos a ver un poquito de él. Pero bueno, no es muy conocido Tafarel en sí, en Europa, vamos a decirlo así. Yo por lo menos no lo conocía tanto como otros porteros cubos en la historia. Buah, buenos reflejos eh. ¡Gracias! Hay que estar mundial para que veáis un poco. Buah, para penaltis eh. Buah, 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 buah. Uf, uf, uf. Eso se nota que son tandas de penaltis eh. Máxima tensión. Y bueno, eso es un poco de lo que es él, ¿no? Como portero. Vamos a hablar un poquito de su carrera también. Claudio Tafarel, portero brasileño. Y vamos a mirar su palmarés, ¿vale? Vamos a ver. Copas regionales, campeonato, Mineiro, con el Atlético Mineiro. Eh, copas nacionales, copa de Italia con el Parma, Superliga Turca, copa turca, Superliga Turca, copa turca con la Galatasaray y copa italiana con el Parma. Copas internacionales, copa mundial sub 20, ¿vale? Con Brasil, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, Copa América. Copa América en el 89. La recopa de Europa con el Parma, Inglaterra, 1992-93. Copa del mundo de fútbol, Estados Unidos 94 y Copa América de Bolivia de 1997. Copa con Mebol con Atlético Mineiro, Copa de la UEFA con el Galatasaray y Supercopa de Europa con el Galatasaray en el 2000. Es un portero bastante más actual de lo que estuvimos viendo hace ya una temporadita, ¿no? Y esto es Claudio Tafanel, ¿vale? Portero muy histórico de Brasil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!